Hola equipo, soy Teresa, todos ya me conocéis. Para ir abreviando y aprovechar que hoy sí que quiero hacer una relajación dentro del tiempo que tengo, porque no tengo mucho tiempo. Bueno, nosotros ya hemos hecho el calentamiento de la primera clase que hicimos, ¿vale? Entonces, ahora tenemos nuestra música, ponerla la más relajada posible, para que luego nos induzca a introspección hacia adentro y nos relajemos. Bueno, hemos hecho el calentamiento y nos sentamos en posición de loto, en piernas cruzadas, lo que podamos, si uno no las puede cruzar que las alargue, estoy a cada uno, espalda recta y redondeo, presionando el vientre y me pongo recta. Espalda recta, redondeo, presionando hacia abajo, hombro en lo más relajados posibles y espalda recta. Voy a hacer lo más, vosotros haced todos los que necesitéis. Bajo, veo y espalda recta. Muy bien. Seguimos. Sigo con las piernas cruzadas. Espalda recta y me giro, puedo girar la cabeza hacia atrás o recta, ¿eh? Espalda bien recta y cuento más o menos unos 3 segundos. Hoy no vamos a trabajar la respiración, pero la iremos trabajando en días sucesivos. Giro despacio y sigo, ¿eh? Abriendo pecho, llevando el hombro hacia atrás para abrir el pecho y sigo. Vuelvo a encontrar los 3 segundos. Muy bien. Y todo despacio, no hay ninguna prisa. Sigo. Muy bien. Una vez más. Me quedo. Muy bien. Me quedo en posición de loto. Estiro los brazos. Intento no levantar el glúteo del suelo y me voy ayudando, ¿vale? Me voy ayudando. La mano la pongo delante, ¿eh? En cima de la cabeza y voy bajando. Hasta que yo pueda... El glúteo que no se me levante del suelo. Así hay el estiramiento. Puedo mirar hacia arriba, puedo mirar de frente. Esto da igual. Me quedo. Cuento los 3 segundos. Me ayudo por la mano que tengo en el suelo. Y bajo de vuelta. Y voy estirando, 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 hasta que llego a mi punto álgido. Cuento 3 segundos. Me ayudo con la mano, la otra y subo. De vuelta. Bajo. Me quedo unos 3 segundos. Muy bien. Me ayudo. y bajo. Muy bien. Y me ayudo. Y me quedo. Vale. Último ejercicio porque vamos a irnos ya directamente a la relajación. Vamos a hacer la posición del niño, ¿eh? Hay gente que la llama emprión, otros niños. Bueno, yo la llamo un niño. Me estiro. Todo lo que yo pueda, ¿eh? Desde la punta de los dedos hasta el glúteo. Estiro. Pongo las manos en el suelo. Me arrastro. Me quedo en el suelo. Y me levanto. Mínimo quiero la posición de la esfinge, ¿eh? Esta. Mínimo quiero esta. Bueno, vosotros yo creo que es la máxima que podéis hacer por ahora. Bueno, me quedo. Llevo las manos otra vez de vuelta y me voy a niño. Estiro todo lo que yo pueda. ¿Eh? Llevo las manos y los segundos a los lados de los tobillos. Me quedo en relax. Muy bien. Y ahora, ya sabes, la relajación que vamos a hacer la voy a hacer pequeña. Creo que vosotros, una vez que os relajéis, os podéis quedar todo el tiempo que queráis. Estáis en casa. La podéis hacer en la cama, si queréis. Yo he hecho muchas meditaciones en la cama, en mi lado de la cama, si tengo pareja. Tengo que estar sola y en mi lado de la cama, para no tener frío, porque la meditación, lo peor que nos puede ocurrir es que tengamos frío. Entonces, ya no nos relajamos. Entonces, nos tumbamos. ¿Eh? Llevamos. El cuerpo la podemos hacer sentada. Yo la haré sentada para dirigirla, pero vosotros os tumbáis. Os tumbáis, ya lo sabéis, como lo hemos hecho en clase, ¿vale? Entonces, estiro y cierro los ojos. Me puedo poner las manos, ya además me acercaré más a la cámara para que me oigáis. Puedo poner las manos a los lados de la cadera o encima del bajo, bien, te da igual. Cierro los ojos. Música muy relajante y flojita. Nada de música fuerte. Y los tapamos bien. Ya sabéis, lo podéis hacer en la cama o lo podéis hacer en la colchoneta. Todo depende de los frioleros que seáis, ¿vale? Y es que como soy tan friolera. Vale. Cierro los ojos. Y comienzo con la respiración abdominal. Siento como el aire va al bajo vientre. Y del bajo vientre vuelve otra vez a la nariz. Solamente me concentro en eso. El aire va al bajo vientre. Y del bajo vientre vuelve otra vez a la nariz. Y nos imaginamos cómo va entrando una bocanada de aire limpio, fresco, cristalino. Va bajando hasta el bajo vientre. En el bajo vientre hace una vuelta y recoge todo ese aire que nos haya podido quedar polucionado, negativo, caliente. Bueno, pues todo ese aire lo sacamos, lo visualizamos. Nosotros no vamos a hacer nada. Hacia afuera. Vamos a hacer tres respiraciones conscientes. Sentimos como el aire va entrando por la nariz. Llego hasta el bajo vientre. Inspiro, inspiro hasta que ya no me entra más aire. Cierro la boca del estómago, la presión hacia adentro, diafragma. Y cuento mínimo tres segundos. A los tres segundos presiono el bajo vientre hacia arriba y suelto el aire muy, muy despacio por la nariz. Con control. Estas respiraciones nos pueden ayudar en los momentos de estrés, de mucho agobio, de un ataque de ansiedad, un enfado que tengamos por cualquier cosa. Vale, seguimos. Vosotros seguís. Inspiración, bajo vientre. Y vuelvo. Tienes que hacer tres. Vosotros podéis hacer todas las que queráis. Pero como yo tengo muy poco tiempo, vale. Ahora dejamos que el aire entre y salga de nuestro cuerpo sin control, no lo controlamos para nada. Solamente lo visualizamos. Y nos vamos con nuestro pensamiento a nuestras piernas. Sentimos las piernas desde la punta de los dedos de los pies hasta las ingles pesadas. Sentimos las piernas, relajadas, pegadas en la colchoneta. Todo el cuerpo, todo el cuerpo, desde las ingles hasta la base del cráneo. Todo el cuerpo pesado, relajado y pegado en la colchoneta, las manos, los brazos. El cuello. El pecho abierto. Las cervicales y los hombros los sentimos en el suelo, en la colchoneta. Y toda la cabeza, relajada, pegada en la colchoneta. Tenemos todo el cuerpo, relajado y pegado en la colchoneta. Solamente observamos el aire como va entrando por la nariz, llega al bajo vientre y del bajo vientre vuelve otra vez a la nariz. Vosotros podéis seguir en el lugar que hayáis elegido para relajaros todo el tiempo que queráis. Las sucesivas clases van a ser de relajaciones, pero desde el primer momento de la clase hasta el último. Que tengáis una buena relajación, un buen día y espero que todos en vuestra casa estéis bien. Muchas gracias por dejarnos entrar a mí y a todos mis compañeros, que son los que represento yo hoy en vuestra casa, desde nuestra casa, que es mi casa en estos momentos. Que tengáis un buen día.